¡Hola amiga! Hola Emilia, ¿cómo amaneciste? Bien, muy bien No te hagas, no me digas mentiras, ¿cómo amaneciste? Bien, ¿por qué habría de decirte mentiras? Es imposible que hayas amanecido bien después de lo que te hizo ese patán de Julián Solo era su prima, nos lo dijo ¡Su prima cuernos! ¡Esa no hará más su prima que yo! Pues después de que terminó de hablar con ella, se quedó conmigo toda la noche Muy amable, como siempre Te trató bien porque la tipeja esta se fue a la fiesta, solo por eso Creo Claudia que estás viendo lo que no es Más bien, tú estás ciega No, no estás ciega, te haces la ciega Quiero creerle, eso es todo Pues eres la novia perfecta de cualquier patán ¿Cómo es eso? Bonita y tonta Claudia Te lo digo porque te quiero amiga, y quiero lo mejor para ti, y ese Julián no lo es Pero, dejando ese tema, vas a ir a la fiesta de hoy, ¿verdad? No amiga, a la de hoy no, con la de ayer ya fue suficiente ¿Y vas a dejar que Julián vaya solo? Claro ¡Oh my gosh! ¡Te pasas! ¡Te pasas! De seguro ni siquiera te invitó Claro que me invitó, yo le dije que no iba ¿Y él qué te dijo? Nada, ¿verdad? Luego, luego, nada, ¿verdad? Al contrario, entendió que estuviera cansada y que no quisiese ir a dos fiestas seguidas No quiere que vayas porque de seguro ahí va a estar la pocha resbalosa esa Seguro que es eso No creo que sea eso, amiga Yo estoy segura, y tú le estás dejando a Julián la puerta abierta para que haga lo que él quiera Pues no puedo, ni quiero tener un novio para estarlo vigilando Tengo que confiar en él ¡No! ¡Claro que no! Tienes que darte cuenta el tipo de canalla con el que estás saliendo Dile que pase por ti ¡No lo dejes ir solo! Tienes que hacerlo Ve y regrésate temprano Pero debes de ir Ok, ok, está bien Le diré a Julián que pase por mí ¿Sabías que sus papás le compraron un coche nuevo, verdad? Pues claro que lo sé Un niño rico como él es lo primero que tiene que tener para considerarse galán ¿Qué? ¿Coche? Claro, coche Claudia, eso no tiene nada que ver ¿Cómo que no tiene nada que ver? Definitivamente se ve más bobo un coche que un bicicleta Claudia es igual ¿Cómo va a ser igual? Ya te quiero ver así bien elegante, vestida Y que te lleve a la fiesta sentada en el manubrio de la bicicleta Pues a decir verdad Extraño cuando venía por mí de esa manera ¡Qué bicicleta, Niki ocho cuartos! Tú ya estás muy grande y muy guapa Para que tengas un novio que llegue a tu casa en dos ruedas Pues a mí no me importaba Pues estás mal, amiga Por eso yo no tengo novio ¿No tienes novio porque te buscan en bicicleta? Exacto, amiga Yo no voy a tener novio hasta que no vengan por mí en un carrazo Claudia, ya llegué Vámonos, que se nos hace tarde Claudia, tú no deberías fijarte en esas cosas Eres muy guapa Tienes muchos pretendientes ¡Guapa! ¿Y de qué me sirve lo guapa? Si puro galante no tiene ni para el camión, me consigo Claudia, ya llegué Vámonos, que se nos hace tarde ¿Ves? Te digo Ya llegó otro bicicletero a gritarme afuera del balcón Pues quizás sea un buen chico que realmente está enamorado de ti A mí me vale Yo sí, no voy a andar toda guapa vestida sentada en el manubrio Pues supongo que para ti eso del coche sí es muy importante Lo es, es tan importante que ya ves que la única razón por la que acepto que a Julián Pase por ti a la fiesta es porque su coche está muy bonito Y tú te mereces llegar como una reina Yo pensaba que era porque Julián está guapo, es buena persona y me convenía Pues está guapo, tiene coche y tiene dinero Pero de convenirte sigo pensando que Julián es un descarado Vas a volver con eso, amiga Ya no le digas así, no se lo merece Él ha sido muy bueno conmigo Pues esa yo no me la creo Un perro siempre será un perro Claudia, no le digas perro a Julián Claro que no, yo nunca le diría perro Yo quiero mucho a los perros Y ese ni a piojo llega Ay, Claudia, estás loca Lo que sea, lo único que te digo es que tengas mucho cuidado con ese Julián De seguro que la única razón por la que crees que se ha portado bien Es porque me fui a vivir a los cabos y no estoy aquí contigo para desenmascararlo Pero ahora que ya regresé, más le vale andar derechito Que se cuide, porque yo voy a andar sobre él En verdad estás loca, amiga Loca nada, ya lo verás Ok, bueno Pero, ¿cómo te vas a ir a la fiesta? ¿Cómo que cómo? De espampanante ¿Acaso lo dudas? No, claro que no Yo sé que vas a ir muy guapa Lo que quise decir es ¿Quién te lleva? Quedo de pasar un chico por mí Pero claro, le dije que pasara en coche Y ya lo vi Está afuera de mi casa en bicicleta Y así no vas ¡Claro que no! Le voy a pedir a mi papá que me lleve ¿Por qué no pasamos por ti, Julián y yo? Ah, eso sí que no No debe haber el gusto a Julián De que me lleve a la fiesta Y me restregue que no tengo novio con coche Claudia, eso nunca lo haría Dale, pasamos por ti No insistas, Emilia Yo tengo mis metas bien claritas Ok, ok Te veo en la fiesta entonces Ahí te veo Claudia, ya vámonos Se nos hace tarde Claro, claro Pero vete para allá Vete para allá Dayan, te oigo mejor Claudia ¿Aquí? No, más cerca ¿Aquí? Sí, ahí estás bien No te muevas Cuando tengas para venir por mí en coche Me hablas Papá Llévame a la fiesta Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, voy a ir a la fiesta No, no voy solo Voy con Emilia Sí, ya sé que te dije que no iba a ir Pero me acaba de marcar diciéndome que siempre sí Pues sí Pues yo aquí en más Pues yo aquí en más Qué bárbara Qué guapa Gracias, qué bueno que te gusta Tú siempre eres la más hermosa Julián, no digas eso ¿Por qué no? Si es la verdad Bueno, si es así Gracias de nuevo No tienes por qué darlas Ya sabes que el gusto es mío de llegar a la fiesta Con la chica más guapa del mundo Pues no sé si la del mundo Pero la más guapa de mi habitación Sí soy Mejor vámonos que se nos hace tarde Claro, vámonos Tú también te ves muy guapo, Julián Compré esta camisa para ir especialmente contigo Pues valió la pena Vas a ser la sensación Ya lo verás ¿De verdad crees que me veo muy guapo? Claro Como para que todas las chicas de la reunión Se derritan por mí Pues sí Pero ¿Qué quieres decir? Nada, nada Solo es una broma Espero que así sea Pues claro que lo es No seas celosa Tú sabes que no soy Y nunca lo he sido Entonces ¿Para qué te pones así? ¿Así cómo? Pues así Como estás ahorita ¿Cómo estoy ahorita, Julián? Celosa ¿Celosa? Sí, celosa ¿Celosa de quién, Julián? ¿De quién debo tener celos? De nadie Solo digo Mira, Julián Yo no estoy aquí a fuerzas Y tú tampoco ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente lo que estoy diciendo Uy, está bien Ya bájale No te sulfures ¿Sulfures? ¿Quién dice sulfures? Ni mi abuelo Está bien, está bien No te enojes Discúlpame Solo compré esta camisa Para que a ti te gustara Ese no es el punto La camisa no tiene nada que ver Entonces ¿De qué estamos hablando? Definitivamente No de la camisa 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 Ni que lo cano No de la camisa Lo que nos da No sabía que vendría tu prima a la fiesta Ah, sí, yo la invité Tú la invitaste, no sabía que era tu fiesta Bueno, yo le dije que viniera Para que conociera a más personas y no se sintiera sola Dudo mucho que tu prima se sienta sola Emilia, acaba de llegar, no conoce a nadie en la ciudad Lo menos que puedo hacer es presentarle amigos No creo que ella tenga dificultades haciendo amigos ¿Qué quieres decir? No la veo como una chica tímida que le cueste hacer amigos De hecho, la veo muy extrovertida, es todo lo que puedo decir Emilia, no seas mala onda ¿En qué forma estoy siendo mala onda? Pues en esa, en que no quieres que la ayude Yo nunca te he dicho eso, pero tu comportamiento para ella es muy raro Ah, ahora yo soy el raro Pues sí, ahora tú eres el raro Yo soy igual que siempre No, Julián, no eres el mismo Bueno pues, todos cambiamos, ¿no? Sí, todos lo hacemos Pues yo he cambiado, es todo He cambiado, pero soy el mismo, ¿entiendes? Sabes, mejor nos callamos y dejamos el tema ¿Vamos a la fiesta? Gracias por ver el video No, Julián Gracias por ver el video.